No solamente los aspirantes se juegan de alguna manera a su futuro. El pueblo en sí se juega el futuro, ¿no? Porque, pues, de aquí para el real, de aquí hasta la elección presidencial. ¿Cómo ves? Escucho tus comentarios, Manuel. Yo creo que todo esto se pudo haber borrado con un chin-champú entre los seis, ¿no? Pero, pues, vamos a ver cómo funciona ahora la boleta de Chabelo. El punto de que sea redondo es para que no haya sesgos. Pues, honestamente, yo lo veo muy improbable porque entonces todo va a depender de qué manera entreguen la boleta, ¿no? Normalmente no es como que te entreguen algo y de repente lo examines. No, o sea, también podría contar eso, ¿no? Cómo entreguen la boleta los encuestadores. Entonces, me parece que hay muchas ridiculeces en este proceso. Por ponerte un ejemplo, se habla mucho de que sí, van a ser siete personas que van a ir a encuestar, ¿no? Uno que es el encuestador y los seis representantes de los diferentes aspirantes. Pero lo que nadie dice es que los observadores tienen que estar a una distancia de siete metros del encuestador a la hora de que haga la encuesta. Bueno, yo no sé quién, evidentemente aquellos que usen lentes mucho menos, pueda percibir a siete metros de distancia una actividad que a lo mucho involucre 30 centímetros cuadrados, ¿no? Pero tú, ¿tú qué vas a lograr observar a siete metros de distancia? Estamos hablando de casi, bueno, iba a citar un animal que es largo, pero voy a intercambiarlo por algo. Son siete metros de distancia. Estamos hablando de casi tres, cuatro hombres, ¿no?, de estatura promedio que no van a poder visualizar lo que está sucediendo a la hora de que sean encuestados. Entonces, creo que hay, no sé, como que siento que hay huecos argumentales, ¿no? No me termina de convencer honestamente. Y otro asunto es el universo. Obviamente el principio de la estadística es que tiene que ser muestral, ¿no? Tiene que ser parte del universo, pero si somos totalmente honestos, para 127 millones de habitantes como los que tiene este país, nada más sean 12.500 cuestionarios, 12.500 encuestados, sí, sí me parece bastante reductivo. Pero también yo consideraría que no es correcto hacerlo de manera equitativa en los distritos electorales por una sencilla razón. No vive la misma cantidad de gente en la Sierra de Chiapas que la misma cantidad de gente que en el desierto de Sonora. O sea, creo que ahí el tema de los 300 distritos electorales y que va a ser cinco mujeres y cinco hombres, bueno, eso sí lo veo bien. Por ejemplo, compete a un principio de equidad, lo veo maravilloso. Pero pues tienes muchas variables, variables socioeconómicas, variables poblacionales, rurales, urbanas. Es decir, sí veo que hay bastantes fisuras que trataron de repellar en lo que terminó siendo este círculo. Ahora, tengo otros comentarios personales, pero me queda perfectamente claro que a pesar de que se trata de un círculo y trata de no verse sesgado, pues sí hay mucha predominancia, no puedo creer la foto, pero sí hay cierta predominancia, ¿no? Bueno, en algunos detallitos, ¿no? De este pastel que nos van a mostrar. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver cómo resulta y lo único que espera es eso. Lo único que nos queda es eso, esperar hasta el 6 de septiembre. Pero a mí no me preocupa tanto el 6, sino la mañana del 7. A ver con qué país amanecemos, si con uno feliz o polemista. Bueno, a ver, mi querida...